Los clubes unidos de Cancún comenzaron con el pie izquierdo la segunda vuelta del torneo de la tercera división profesional de fútbol al caer por goleada de 4 goles a 0 ante los corsarios de Campeche, por lo que los antes conocidos como ejidatarios continúan en la media tabla. Con esta derrota los campechanos volvieron a surtirle la idéntica receta a los benitocuarenses, ya que en la primera fecha del campeonato y en la parcela bonfileña, los del vecino estados también les metieron 4 pepinos a la cesta, a este 4 dirigido por el brasileño Zico. Un partido totalmente pintado para los de casa en Campeche, que desde muy temprana hora marcaron el rumbo, y es que a los dos minutos de juego el conjunto cancúnese recibió el primero, mientras que el segundo catanto cayó a los 10 minutos en la primera mitad, para que con el marcador parcial de 2 por 0, terminaran los primeros 45. El complemento fue una carca de la primera mitad, y los de clubes unidos nunca pudieron contener las ofensivas de los corsarios, que provocaban los 65 minutos de tiempo corrido, recibían el tercer gol para que los bucaneros cerraran la cuenta a los 83, con el cuarto tanto, para adjudicarse el triunfo final con marcador de 4-0. Con este resultado los muchachos de Milton Antunes Zico arrancan con una dolorosa derrota cuando habían cerrado el 2009 con una buena racha, empatando en su último encuentro de la primera vuelta con el Departivo Maya Caribe. Ahora se retendrán que remitir el próximo sábado contra los Tigrillos de Chetumal. Este duelo contra los felinos será de revancha para los hidratarios, porque en la primera ronda fueron goleados 6-0 en el campo 10 de abril en Chetumal, y ahora el cuadro campesino necesita acomodar el lugar de la victoria para mantener viva la esperanza de calificar en el Grupo 1 de la Tercera División. Info de la Televisión Deportes, Sagi Domínguez.